... Bueno, fuertes aplausos. Gracias, señor hermoso, divino. Emocionaron hasta las lágrimas. Muchas gracias. Lo que nos está pasando es que nuestro departamento está creciendo, esta localidad está creciendo, y es un orgullo, un honor estar acá. Este logro, esta concreción, no es fruto de la casualidad ni de nada espontáneo. Acá hubo decisiones y hubo mucho trabajo. Acá también hay una comunidad, que son los vecinos, que es la gente de esta zona, gente de trabajo también, trabajadores de la zona, que vienen peleando por esto. Este tipo de cosas que nos pasan, nos hacen sentir orgullosos de pertenecer al departamento en el que estamos, de seguir adelante con la tarea en la que estamos, pero fundamentalmente, cada vez estoy más convencido del lugar que elegí para criar a mis hijos y para seguir viviendo. Una nueva escuela de tiempo completo se inauguró en la costa de Canelones. Era esperada por muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, dado que ya este balneario pasó a ser un barrio. Esta escuela quedó como que en el corazón del balneario. Y me gusta decirlo por qué, porque estamos en una zona que hay un parque, que después al otro lado va a ir el Caif, el otro padrón, quiero decir, que tenemos el club con grandes proyectos, y la escuela quedó en el corazón de Marín Díaz. Bárbaro, bárbaro. La verdad que hace muchos años, como te decía hoy, que se está esperando este momento, ¿no? Esperé cuando tenía a mis hijos chicos, no se dio, pero hoy por hoy traigo a mis nietos. Tengo desde primero hasta sexto. Así que tengo todo descubierto. Hoy en día, ¿sabes cómo es el tema? Jefas de familia con tres y cuatro niñitos que la mamá trabaja. Todas trabajamos, todas trabajamos. Para las maestras también, que se vienen con sus hijitos. Y bueno, era la escuela de este horario y tenía que ser así, y vino bien. Esto era lo que queríamos. Por eso se luchó. Lo veo bárbaro, me encanta. Por el lado de mi hijo me vino espectacular. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los que trabajamos? Porque hoy en día todos trabajamos. Madre, padre, trabajamos. Ahora es algo común y no tenemos dónde dejarlo. Lamentablemente, no todos tenemos un familiar, no todos tenemos un conocido que los pueda ayudar. Y esto nos vino bárbaro. Mi hija está en segundo año, Candela Marrero, y hace un año y medio vivimos en Marindia. Y bueno, estamos hablando de la escuela nueva y feliz y orgulloso. La escuela hoy cuenta con 242 niños actualmente. Y son más o menos unas 150 familias. Mi hija terminó cinco en Salinas y todo primero hizo. Y arrancamos segundo acá este año ahora. Por el horario completo, por la ayuda más que nada a la zona, ¿no? Crecer, que es lo que uno está viendo que crece y esto está creciendo todo en comunidad. Muchas veces nos turnábamos con mi hija mayor y era bastante complicado el miedo de crucer ruta. Hubieron accidentes. Es más, estaban los inspectores de tránsito. Pero este, ya te digo, era... Siempre uno tenía que estar pendiente porque eran seis niños. Entonces, nosotros como que quedábamos muy preocupados a veces y siempre estábamos ahí, ¿no? Traigo a mis dos hijos. Traigo a la nena que ya está en sexto año culminando. Y traigo al primero en inicial, digo, en cuatro años. Contenta, contenta porque dentro de lo que se pudo, aunque demoró, contentos por todo. Y bueno, nosotros concurriamos a Salinas y bueno, vivíamos en Marindia Norte. Vivo a tres cuadras de la escuela y nos daba con todas las coordenadas para venir acá. Hoy nos sirva de la emoción Cuando sonamos de esta canción Lo que más me gusta en la escuela es mucho cantar. Me encanta. La maestra de música es muy buena, igual que la maestra de nosotros. Bueno, la murga la preparamos con una maestra de música que hizo una canción para la escuela que se llama La Murguista y estuvimos preparando para toda la escuela y para los niños. Esta es la murga de la escuela que hoy nos abre sus puertas reluciente y muy nueva. Nos comprometemos a cuidarla manteniendo la muy limpia y aprendiendo a respetarla. Hoy nos invaden la emoción Cuando entonamos esta canción Se está viendo también un poco la comunidad de este lado del peaje que se pierde un poco que ciudad es para el otro lado este lado es como que estamos muy contentos. Los vecinos se notan, estamos todos como que con una adrenalina que no podemos creer. Luego del tradicional corte de cintas y el descubrimiento de la placa las autoridades recorrieron la institución y conversaron con los alumnos. Yo me llamo Héctor soy un maestro fui director de tiempo completo de una escuela no tan linda como esta pero muy linda mis hijos también fueron a otra escuela de tiempo completo linda pero no tan linda como esta y ahora soy consejero de primaria. Esta es una escuela que surge a partir de la demanda de los vecinos de una escuela superpoblada que es la escuela de Salinas la 136 entonces se daba la realidad de muchos de los alumnos de la escuela 136 que provenían del norte del intervalo y que se tenían que desplazar hacia el sur. Entonces están las dos necesidades desdoblar una escuela que tiene casi mil alumnos y atender una demanda educativa desde una oferta más próxima. Hoy por hoy con esta escuela bárbaro bárbaro porque siempre uno este podés salir antes estaba cuatro horas y más ciertos trabajos que no, no. Esto lleva a una serie de gestiones que comienzan los vecinos esas gestiones se prolongan en el tiempo luego entra la propuesta al proyecto de tiempo completo a MECAEP de inmediato se hacen gestiones con la intendencia la intendencia dona un predio que sin duda es un predio absolutamente privilegiado por la ubicación por la extensión que tiene. Hermosa la escuela hermosa la verdad que es hermosa y ojalá hicieran otras cosas más en este predio porque es un lugar precioso. De ocho aulas dos de inicial y seis de primaria que tiene espacios muy generosos tanto el comedor la cocina despensa sala de maestros secretaría las zonas de desplazamiento los corredores patios etc. son muy cómodos y fue una obra que yo creo que va a integrar ese álbum de escuelas de obras de excelencia para una educación que también tiene que ser de excelencia. El jueguita de Maritia que soñó con este día lo hará El primer día que llegué es como no sé fue muy bonito sí y además ver compañeros nuevos pueblas nuevas todo nuevo y además que está muy cerca de mi casa sé que ellos están en un lugar están cuidados yo me puedo quedar tranquila de que los dejé acá y los levanto a tal hora y cubre un poco la capacidad de mi horario de trabajo digo me encantó me supo solucionar un problema complicado de dónde dejar a los niños ya que acá no hay mucho oferta de tiempo completo no hay Así que no tenés que cruzar la ruta ahora Sí, antes sí tenía que cruzar la ruta y no me dejó ni ir sola ahora sí Ah, y ahora viene sola Yanaina porque no tiene que cruzar la ruta ¡Qué bueno! ¿Y Valentina? ¿Antes a qué escuela ibas? A las 136 A las 136 Así que también tenías que cruzar la ruta para ir ¿Y ahora te queda más cerca esta escuela? Ah, claro eso Sara ahora vas a estar todo el día acá entonces todo el tiempo completo Ha sido una mañana para mí hermosa muy emotiva muy emotiva por todo lo que significa que Marindia Norte tenga una escuela para sus niños y sus niñas que les quede cerca que sea una escuela de calidad con las mejores condiciones para educarse Bueno, tuvimos una una entrevista con la maestra en el salón y bueno después la directora nos llevó a recorrer este el edificio precioso bien como tiene que ser Hermosísimas y excelentes condiciones para poder este enseñar para poder aprender para poder compartir estas escuelas transforman el barrio le dan realmente una unidad una centralidad y además ya nos ponen a soñar porque ya estamos soñando en la posibilidad que aquí muy cerca tal vez podamos pensar en un ciclo de enseñanza media que pueda servir para Liceo y para Utu aquí al lado y que permita que Marindia sea un territorio socioeducativo tal vez y poder seguir de la escuela ya a la enseñanza media al liceo aquí cerquita nada más bienvenidos a todos niños familias autoridades y vecinos este es su lugar entran sin pedirle la llave la escuela 301 tiene un poco de casa un poco de plaza un poco de hermanos es un libro gigante de aventuras y de lo mágico de la prenda también con apoyo de la intendencia en todo lo que es el tema de los terrenos pero que va más allá de que la intendencia dona el terreno para la escuela pasa porque hay una concepción de trabajo en equipo de trabajo conjunto y de que la educación primaria y la intendencia de Canelones tienen que trabajar y hacer juntos lo mejor para sus niños y sus niñas y lo mejor es generar más espacios educativos como este lindos grandes espaciosos con un comedor enorme que tengan posibilidad de crecimiento con este tipo de materiales para trabajar entonces para nosotros hoy ha sido una mañana de fiesta y es bueno es bueno que nosotros la intendencia y nuestros niños y niñas canarios y de acá de Marindia estén con nosotros y que valoren tanto lo que hoy tienen Valentín la escuela ¿qué significa para vos? ¿te gusta venir a la escuela? ¿qué sentís en la escuela? y que es el lugar donde aprendemos y que nos están dando una oportunidad para tener un buen trabajo en nuestra vida muy bien un aplauso para Valentín estamos culminando con una verdadera fiesta de la comunidad y la verdad es que la noche es que Gracias.